Oración del día de hoy, lunes 21 de diciembre. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, Tú eres un Rey magnífico y por eso estoy aquí dándote las gracias. En este inicio de esta semana, verdaderamente muy especial, porque Tú, Señor Jesús, vas a venir a nuestro mundo. Celebraremos Tu Navidad porque Tú has decidido venir a salvarnos. Y por eso te pido, hermoso Jesús, que durante todo este día y esta semana tan fantástica, esté lleno de Tu santa gracia para poder vivir de la mejor manera posible estos días tan intensos de fe, de alegría y de inmensa oración. Oh Señor Jesús, qué grande eres y bello es Tu amor. Por eso te doy las gracias y te bendigo con todo mi corazón. Porque Tú, Señor, eres muy bueno para con todos, en especial para con mi familia y con mis seres queridos. Por eso te agradezco muchísimo, porque soy lo que soy gracias a Ti. Porque Tú, Señor, siempre tienes palabras lindas y llenas de esperanza. Y te agradezco muchísimo, porque en esta Navidad sé que nacerás en mi corazón, en mi alma y en todo mi ser. Y eso para mí es motivo de gran júbilo e inmensa felicidad. Y por eso te alabo con los labios y el corazón, porque sé que en esta Navidad nacerás en mi vida, me llenarás de esperanza y todo será inmensa dicha y gran felicidad. Y en este día de manera muy especial, quiero suplicarte, mi Señor, que me bendigas con Tu protección. Que me bendigas, Señor, con muchas bendiciones del paraíso. Sabes que últimamente me he enfrentado a problemas, a situaciones difíciles que me causan tristeza y cierta angustia. Por eso, Señor, bendíceme con muchísimas gracias y sobre todo fortaleza para seguir adelante y no desesperarme, sino antes bien, aprender a confiar en Ti, en Tu amor y en Tu gran misericordia. Porque ciertamente sé, Señor Jesús, que a lo largo de mi vida, gracias a Ti, me he podido poner de pie. Gracias a Ti, he superado muchísimos momentos difíciles. Esas situaciones en las que pensaba que todo estaba perdido, que no había escapatoria, que ya no se podía hacer más nada. Pero Tú me mostraste el camino y con muchísima paciencia me recordaste que para Ti no hay imposibles. Por eso, te agradezco muchísimo, Señor, por todas las cosas tan lindas y supermaravillosas que haces por mí y por toda mi familia. Por eso, te entrego mi corazón, Señor, en este lunes tan maravilloso y te prometo que estaré cerca de Ti, que haré mucha oración y que me voy a esforzar para que el pecado no entre en mi vida. Sobre todo, te prometo cuidar de mi familia y tratarles con amor y respeto. Y a todas las demás personas, les voy a tratar también con muchísima dignidad. Sabiendo, Señor Jesús, que todas las personas son mis hermanos, porque todos somos hijos Tuyos, y por lo tanto, me debo de esforzar con muchísimo júbilo por tratar a los demás, con respeto, con admiración y, sobre todo, con muchísima justicia. Y es que soy consciente de que este mundo está sufriendo por muchísimas personas que no se preocupan por cuidar de los demás, por ser justos y por alejarse del pecado. Por eso, yo quiero poner de mi parte, Señor Jesús, todo lo que me sea posible para agradarte a Ti y, sobre todo, para cumplir Tu santa voluntad, que me pide amar a los demás. Además, Señor Jesús, te pido en este momento por todas las personas que amo. Tú sabes, Señor, que mi familia es maravillosa. Tenemos nuestros problemas y diferencias. Hay tanto que tenemos que mejorar. Pero a pesar de todo eso, son mi familia y tengo que cuidarles muchísimo. Así es que, Señor Jesús, dame fortaleza para cuidar de mi familia. Pero, sobre todo, cuídamelos tú, Señor Jesús, porque Tú eres grande y Tú todo lo puedes y Tu misericordia es inmensa. Así es que pongo en Tus manos a mi familia. Por favor, cuídanos a todos nosotros. Enséñanos a estar unidos. Protégenos de todas las enfermedades, de los peligros, de las intransigencias y que antes bien todos nosotros nos esforcemos con mucho gusto para seguir adelante, para estar contentos y llenos de inmensa felicidad y que nada ni nadie nos cause dolor o desesperación. Y te suplico, Señor Jesús, que deposites en mi corazón muchísima ternura, esperanza y gran amor para que con todas las personas con las cuales yo me vaya a encontrar sepa manifestarles admiración, respeto, cariño porque estoy convencido que a este mundo le hace falta muchísimo amor. Por eso quiero poner de mi parte para que a nadie le falte el amor, la paciencia y la misericordia. Y te pido también por todas las personas que dirigen nuestro mundo ayúdales, Señor Jesús, para que venzan el mal con amor para que le echen muchísimas ganas y descubran que están en donde están porque Tú se los has permitido así es que es una gran responsabilidad dirigir, acompañar y cuidar a los otros en especial en estos tiempos tan difíciles en esta pandemia te pedimos, Señor Jesús con todo nuestro corazón que nos ayudes a todos nosotros en especial a los que dirigen las naciones y los pueblos para que tengan mucha sabiduría y sepan guiarnos y acompañarnos por el mejor camino y de esa manera salgamos pronto de esta difícil situación por mi parte, Señor Jesús en este día me voy a esforzar por sonreír a todos los demás y si en algo puedo servir a alguno de mis hermanos y hermanas lo voy a hacer en Tu santo nombre dame, Señor la alegría que me falta Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea Tu nombre venga a nosotros Tu reino hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea Tu nombre venga a nosotros Tu reino hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea Tu nombre venga a nosotros Tu reino hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén y ahora permíteme darte la bendición que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre contigo con Tu familia y en el mundo entero yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital que el Señor te bendizca muchísimo te mando un abrazo inmenso y te deseo con muchísimo amor que la gracia, la paz y el amor de Dios estén contigo y con toda tu familia Amén Amén